mis hermosas mis hermosos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo les mando muchas bendiciones y muchas gracias infinitas por ver mis vídeos por suscribirse por dejarme su like sus comentarios mis hermosas hermosos este día vamos a preparar papas mis hermosas con chile verde y quesito los ingredientes son agua la necesaria para la salsa aceite aquí tengo sal y pimienta queso el necesario este queso es manchego papa tres chiles tres chiles tres tomates cebolla y dos ajos estos chiles son jalapeños mis hermosas miren vamos ya está todo limpio y lavado vámonos acá porque me gusta a mí asarlos estas papas quedan muy buenas porque lleva su salsita y lleva su quesito miren hermosas así estamos checando les digo y que con mucho cuidado porque esto está muy caliente y sus manos muy limpias miren hermosas así vamos vamos con las papas a hacer las cuadritos miren hermosas ya tengo aquí aceite caliente de la cebollita que puse asar yo le pongo ya está asadita y todo para que le den saborcito a las papas miren ya están en cuadritos muy pequeños aquí mis hermosas yo le pongo talcita con la pimienta tiene muy poquita pimienta para que vaya agarrando ese saborcito así rico moviéndolas constantemente para que no se se peguen o queden unas cocidas y otras no y las vamos a tapar y yo le bajo la flama la llama la flama para que no se me arrebaten y luego quedan empedernidas hermosas la cebollita y eso que le puse le da muy buen sabor miren hermosas ya tengo aquí todo cebollita ajito los tomates y los chiles esto ahorita lo voy a licuar y a rayar el queso así continuamos hermosas miren hermosas ya está molido licuado el la salcita miren la pica buena a la salsita miren la salsita miren la salsita miren acita teaabada sabe bien buena, la vamos a poner a la papa ya no le pongo agua a la licuadora ni nada porque miren quedan bien buenas estas papitas miren hermosas ya están bien de sal, de todo la dejamos que hierva la tapamos y regresamos mis hermosas miren mis hermosas así quedaron las papas aquí le vamos a poner el queso estas papas quedan muy ricas son especiales para burritos gorditas de harina de maíz así con unos frijolitos pues ya como ustedes quieran en esto mis hermosas fueron 120 pesos que son un aproximado de 7, 8 dólares más o menos miren vamos a servir mirar mis hermosas queda muy rico, miren el queso como se deshace muy bueno que les digo que es queso manchego fíjense que a mi siempre me gusta servirles a mis hijos a quienes de aquí y limpiar el plato miren mis hermosas, así quedaron las papas con chile, con quesito quedan muy buenas, muy ricas, prepárenlas suscríbanse a los blogs de Lore, comenten, compartan déjenme su like porque todo eso me sirve a mi mucho para que nuestro canal, porque es de todos ustedes mío, crezcan, nos vean en todas las partes del mundo y conozcan lo que cocinamos acá en México que es una comida riquísima tenemos una gastronomía enorme y muy muy rica a mi me encanta cocinar les agradezco de verdad quienes están suscritos quienes me dejan comentarios me ven gracias mis hermosas, mis hermosos por tanto nos estaremos viendo en nuestro próximo video Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren gracias gracias Gracias.